La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 49 al 53. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. La única emisora que tiene realmente el mensaje de Jesucristo para entregarlo a tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos regala unos elementos importantes para reflexionar. Jesús dice en su palabra, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía ya que estuviera ardiendo. ¡Ey! No pensemos de manera tan humana y mundana que es para quemar y volver todos cenizas. Jesús utiliza el fuego como ejemplo porque es un elemento bonito. El fuego tiene muchas características, pero me quedo con estas tres. Uno, da calor. Dos, transforma las cosas de un estado a otro. Y tres, purifica. Cuando quieres tener agua limpia, agua sana, purificada, la hierves. Eso es lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Quiere darnos un fuego, no que nos incinere. Quiere darnos un fuego que nos dé calor ante tanta frialdad humana. Quiere darnos un fuego que nos cambie, que nos transforme ante tanta dureza. Quiere darnos un fuego que nos purifique. Y ese fuego nos va a dividir. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? No. Porque para que el Señor pueda traer la paz, es necesario primero la separación, la división del bien y del mal. Ya basta de estar mezclados entre el mal. Por eso dice el Señor Jesús, he venido a traer la división primero. De ahora en adelante, cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos. Es necesario que decidamos cuál va a ser el pando que vamos a tomar. Vamos a seguir con el mal o con el bien. No podemos continuar haciéndole morcillas al diablo. O tomamos el lado del bien y nos disponemos a purificarnos, a cambiar, a llenarnos de energía o seguimos fríos. Pero dice la palabra, ni frío ni caliente, sino porque eres tibio me provoca vomitarte. Y tenemos lamentablemente muchos cristianos tibios, por estar mezclados contra el mal. Queridos hermanos, o tomamos el bando de Jesús, o estaremos arriesgando nuestra salvación y la salvación de otros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.